Saludando a la ingeniería sanitaria de la Universidad del Valle y propietaria de SAAN, saneamiento ambiental en la ciudad de Cali, con este informe de cómo está el río Cañabralejo, que no creció tampoco mucho con la lluvia de la tarde, la noche anterior y la madrugada de hoy, sábado 15 de junio. Así está el río Cañabralejo. Obviamente totalmente cubierta la cordillera occidental de neblina. En este informe que hacemos cotidianamente sobre el informe ambiental, que valga la redundancia, en el territorio. Y este es uno de los diez ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali, el río Cañabralejo. Así está a estas horas de la mañana de este sábado 15 de junio de 2024. Con el Cantar de los Pellares, con la neblina y con esta leve brisa que va cayendo. Este es el río Cañabralejo. Este es el canal que se construyó en 1973 para retener las aguas del río Cañabralejo, porque los barrios del suboriente se inundaban, como Periquillo, La Unión, Mariano Ramos, Antonio Nariño, Santa Elena, el barrio Agua Blanca, La Independencia, San Carlos, Torres de Maracaibo. Y debido a eso se construyó este canal, pero no funcionó, hasta que en la década de los 80 se hizo este embalse antrópico y de ahí se subsanaron los problemas de inundación. Este es un informe para la ingeniería sanitaria Solange, Murillo, Bantano y Sábado 15 de junio de 2024.